Hola, ¿cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, y particularmente en este mes de septiembre, que tiene tantas cosas interesantes el mes de septiembre. Primero, es el mes de lo nuevo, el mes de la esperanza, el mes de la primavera. Segundo, que es el mes de la Sagrada Escritura, de la Biblia, que ya lo habíamos dicho muchas veces. Septiembre es el mes de la Biblia. Pero desde marzo a septiembre hemos llegado hasta acá, de cuarentena en cuarentena, cuidándonos por esta pandemia que nos ha agarrado a todos de golpe, esa pandemia que vino al mundo entero y paralizó en un momento, digamos, al mundo. Y también en la parte religiosa no hemos podido celebrar los sacramentos, no hemos podido celebrar la misa, ni los bautismos, ni los casamientos, no se ha podido dar las primeras comuniones a los niños, ni el sacramento de la confirmación. Es decir, muchas cosas se vieron restringidas durante este tiempo. Pero ahora tenemos una buena noticia. Gracias a Dios y a la gestión de la municipalidad de aquí, a las autoridades municipales de Salto, ante la gobernación de la provincia, se pudo lograr la autorización para comenzar este domingo, este domingo 20 vamos a comenzar con la celebración de las misas, con la participación de los fieles. Es una gran alegría. Cumpliendo, nos fue informado ayer a todos los sacerdotes, también a todos los pastores, a todas las iglesias evangélicas, a toda la iglesia católica, todos estamos autorizados a hacer solamente la celebración de la misa o del culto, ¿no? Y con la participación de un tercio de la capacidad del templo que tenga cada uno. Entonces, las condiciones en las cuales la municipalidad ha bajado el protocolo de la provincia es, bueno, venir a la misa con el barbijo, venir a la misa, en la puerta de la iglesia van a encontrar el alcohol en gel para las manos, ponerse, va a haber dos por bancos, en fin, cuando entren a la iglesia ya se van a dar cuenta las señales, las indicaciones que va a haber, participar de la misa siempre con el tapabocas, y cuando uno va a comulgar la comunión se va a dar en la mano, y luego se sacan el barbijo y comulgan, reciben la comunión. No se da el saludo de la paz, etcétera, el abrazo de la paz, ¿no? Esas cosas de contacto más personal. Por eso le damos gracias a Dios por este gran acontecimiento. Entonces, aquí en la parroquia de San Pablo vamos a comenzar así. Este domingo 20 va a haber misa a las 10 y 30 de la mañana y a las 19 horas, como todos los domingos, a las 10 y 30 y a las 19, con la capacidad, que se dio, con un tercio de la capacidad del templo, de la parroquia de San Pablo, que son alrededor de 70 personas que pueden llegar a entrar al templo. La misa del domingo a la tarde va a ser transmitida, como siempre, como veníamos haciendo estos meses, a través del Facebook Mingo Pisoni. Durante la semana, a partir de martes a sábado, la misa va a ser a las 19, y por ahora también va a seguir siendo por Facebook Mingo Pisoni. Las dos cosas, en presencial y por Facebook va a ser. Por ahora, hasta que podamos hacerlo. Entonces, con gran alegría le damos gracias a Dios, porque podemos reencontrarnos, volver a alimentarnos con la Eucaristía, volver a alimentarnos con la oración, con el encuentro personal, con el encuentro cara a cara con los fieles. Así que yo los invito este domingo a las 10 y 30 y a las 19, para que retornemos a casa. Te espero en casa, como dice el lema que hemos lanzado en estos días, te espero en casa, la mesa está puesta, la mesa del altar está puesta. Y agradecerle a las autoridades municipales, al Intendente por toda la gestión que han hecho ante la provincia para que podamos volver a celebrar la Eucaristía. Agradecerle enormemente también por toda la participación y la preocupación del doctor Lucas Alé, que él como Secretario de la Salud ha estado participando también y preocupado y en permanente comunicación conmigo. Así que le agradezco a todas las autoridades y que Dios los bendiga y nos encontramos en el Templo o en el Facebook o el próximo jueves aquí en este canal. Muchas gracias.